¡Ay, como de la panza! Recién me levanto y ayer grabé el video comiendo masitas, Oreo y todas esas, y lo que me dolió anoche la panza fue increíble. Tendría que haber comido menos. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. En este caso, con una nueva degustación, una nueva prueba, en este caso vamos a ver cuál es la mejor galleta, la mejor masita de chocolate rellena. Tenemos varias, seguramente las más conocidas. Acá la Oreo, que la pueden ver ahí. Tenemos también la Melba, muy conocida, de Terrabuzzi. También tenemos la clásica Maná, también muy conocida por todos. Tenemos también la polvorita, las galletitas más chiquititas. Tenemos las clásicas Macucas, que se mandaban unas muy buenas publicidades por allá por los 2000, donde clavaban jabalinas a la gente. Y tenemos también las mini pituzas. Estas seis son las competidoras. Vamos a ver cuál es la mejor galletita de chocolate rellena. Obviamente la favorita de todos es la Oreo, pero vamos a ver, porque hay muchos adeptos a la maná. Vamos a ver cuál es la mejor. Vamos a arrancar, obviamente, por la Oreo, que ya todos la conocen. Que cambió su paquete y cambió su envoltorio. Es más tipo galleta Milka. Antes era con la tirita, más común. Ahora cambió. Bueno, galletita clásica, conocida por todos ahí. Con el relleno bastante bien, bastante prolija. Dice Oreo ahí, incluso apretándole un poquito, ya se desarma bastante clarito el panorama. Muy crujiente la galleta. Se desarma bastante bien. A ver el relleno. Muy bueno el relleno también. Muy, muy buena. Y acá tengo también un vaso de leche. Y acá tengo también un vaso de leche, donde voy a ir sumergiendo para ver la mojabilidad de cada galletita. Y cómo se adapta y qué gusto toma con un vaso de leche. Vamos a ver la Oreo con leche. Se mojó muy fácil, impecable, con leche fría incluso. Impecable. Por ahora me gustó muchísimo. Vamos a ver cómo le compiten las otras. Vamos a seguir por la melva que tenemos por aquí. A mano. Vamos a ir, como las voy agarrando por acá. En este caso envoltorio más clásico. Así venían las Oreo anteriormente con este envoltorio. Una galleta un poco más clara de color. Ahí justo me da el sol. Espectacular. Un poquito parece menos de relleno o más aplastado. Vamos a ver comparaciones. Se desarma diferente. Es un gusto como más dulce, más artificial de la galleta. Como más azucarado. Y el relleno también, un poco más dulce. La Oreo, por ejemplo, era más chocolatoso en la galleta, la masita. Y ahora vamos a testear. Está muy rico igualmente. Ahora vamos a testear con la leche y la mojabilidad que tiene la galleta. Le costó mojarse un poco más y pierde un poquito de azúcar. Pierde un poquito de dulce. Está mejor con leche que sola. Vamos a continuar con las maná que tengo acá también. Paquete clásico con abertura por aquí. Una galleta también muy conocida por todos. También un color similar al de las melva. Más clarito que el de las Oreo. Se desarma bastante bien. Ahora que tiene menos crema creo que es esta. No sé si pueden ver, pero estoy ensuciando todo. Muy conocido, muy característico el gusto de las galletitas maná. A ver la crema. Una textura como más espumosa la crema y el relleno que tiene la maná. Se deshace cuando entra en la boca. Y es la galleta más dura y más crocante de todas. Por ahora de las Oreo y la melva. Vamos a ver la mojabilidad con la leche. Hace burbujitas ahí, se ve que se moja bastante bien. Es un intermedio de mojabilidad entre la melva. Se moja más fácil que la melva, pero menos fácil que la Oreo. La Oreo la más impecable. La Oreo la metes y la pones y ya está blandita y toda mojada. Así que bastante, bastante bien. Están gustando todas. Vamos a continuar con las polvoritas. Con también un envase, un paquete bastante clásico. También una galletita, tal vez un poco más oscura que la melva y la maná, pero no es el color de la Oreo. Menos relleno. Sí, mucho menos relleno. Muy artificial, industrial el gusto de la galleta. No es lo más rico. Y a ver, el relleno. Muy similar al relleno de la maná. Se deshace en la boca. Las galletas suelas no me gustan tanto, sobre todo porque las estoy comparando con las otras que están muy muy ricas. Vamos a ver esa mojabilidad de la polvorita. Se mojó también como la Oreo al toque. Buen punto ahí, pero la galleta por sí sola y el gusto no es bueno. Reprueban las polvoritas. Vamos a seguir con las macucas. Se me abrió para la mierda el paquete. Macucas de Arcor. Bueno, también un color bastante oscuro, similar al de la Oreo. Bastante, bastante oscurito. Un poquito menos, tal vez, oscuro de la Oreo, pero este es un más marrón. Pero muy oscuro. También, poco relleno. Bueno, sí, menos relleno que las otras, pero tiene un buen relleno. Se separa bastante bien. Que de hecho, las publicidades, ya veo que acá me cae un jabalinazo. Porque en las publicidades, la parte que no tiene relleno es de mala suerte. Muy blandita, rica, chocolatosa. Muy blandita. Es un chocolate igualmente artificial. No es como el de la Oreo, pero se le acerca mucho a la Oreo. A ver el relleno. Bueno, un relleno más gomoso. Sí, tiene... Me recuerda a algo este gusto. Voy a probar otra para ver a qué me recuerda el gusto del relleno. Me recuerda mucho a una golosina, no me acuerdo cuál, pero es una golosina. Sí, es rico, es rico el gusto del relleno. En el momento de la grabación no me acordé, pero después me acordé. Tiene el gusto al relleno de las óperas y a ese relleno de limón que tienen varias galletas. Por ahora, el relleno más rico es el de las macucas. Vamos a ver esa mojabilidad. Más o menos las pongo 3, 4 segundos a todas. Se mojó muy bien enseguida. Muy bien las macucas. Y mejora mucho el sabor, tanto de la masita como del relleno cuando está mojada. Muy bien las macucas. No me acordaba que eran tan buenas. Y vamos con las mini pituzas, que viene con el paquete más diferente de todos. Ahí va. Son mini, obviamente, mini pituzas. Son chiquititas. Además, podemos ver un relleno bastante generoso, bastante bien. Tiene ahí una forma, parece una llanta de un auto, sobre todo la auxiliar. También se separa bastante bien, bien ahí. Y a ver la galleta, rica, dulce, no tan artificial como la espolvorita. Y a ver el relleno, el relleno más consistente, más duro y rico. Está bastante bien. A ver la mojabilidad de las pituzas, que vienen bastante bien. Sabía que eran ricas, pero comparada con las otras, están bastante, bastante, que se le paran de mano. Muy buena mojabilidad. Muy bien. Y ya tengo mi top 3. Vamos a hacer un top 3. La polvorita es la última, la que reprueba. Todas las otras aprueban. Pero mi top 3 de las mini pituzas, las macucas, las melva, las orio, las maná y las polvoritas que quedan afuera porque reprueban. Ahí que entran todas en cuadro. Bueno, para mí, la que queda en el puesto número 3 son las maná, que son características, son muy ricas. Ya todos la conocen, seguramente hay muchos a los que les gusta. Pero las maná no llegan al puesto 1 ni al 2 tampoco. Están ahí. Están un poquito más arriba de aceptables, aprueban bien, pero se quedan ahí. Las que pongo en el puesto número 2 son las macucas, que me gustaron muchísimo. No las recordaba tan ricas. Y me gustaron mucho las macucas en el puesto número 2. Y en el puesto número 1... Claramente las orio, que siguen siendo las mejores, o por lo menos son las más ricas que he probado acá. Igual, estas dos, tanto la melva como las mini pituzas, creo que estas están un poquito por arriba, las mini pituzas. Y le pelean de mano a cualquiera de estas tres. Así que, hasta acá el contenido de hoy, yo me voy a seguir comiendo un poquito de galletitas y en un rato me voy a jugar al fútbol. Así que, gracias a todos por ver este video. Justo llega mi vieja acá, así que le voy a dar de probar algunas galletitas. Y nos vemos. Que anden muy, pero muy bien. La más rica la orio. Para mí, después, esta es la más cuca rica, segunda. Y tercera la maná. La orio es rica. Sí. Y se moja, se moja bien, tiene gusto al chocolate. Sí, tiene bien gusto al chocolate. Esta es la más fea. Y esta también. Sí, esta también. Es como son baratas, va. Ay, las pituzas. Y esas también son ricas.